Y son como 250 familias. La forma que están ejerciendo para ocupar es ilegal. Gente en el predio, o sea no hay ninguna necesidad específica de... La verdad que no tenemos como comprar una casa. Estamos seguros que nos vamos a quedar, porque la tierra es nuestra, nosotros la hemos ocupado, nosotros vivimos acá y no nos vamos a ir. ¿Se van a ir ustedes? No. No. Si viene la justicia con la policía... Cortado a la mitad. Aquí tenemos la ropa que uno lava, tendezas. Este es el baño. Como ustedes verán... Aquí tenemos nuestra letrina. Así vivimos nosotros. Día a día, con aguacero, mojándonos. Pero así seguimos para adelante nosotros. Algunas familias viven en condiciones tan precarias que parecen infrahumanas. El techo tiene algunos palos cruzados y tarimas. Así es, tarimas, para poder sostener la lona. ¿De dónde son, Wilfredo? Nosotros somos de Perú. ¿Cuándo llegaron a Argentina? Hace tres años, acá. ¿Y aquí, a este lugar? Un año. Ni siquiera ahí tiene nada, estás con lona. No, sí, sí, está con paro, que me da miedo que se me vaya a caer. Entonces, había una amiga que me dijo, vamos, me dice, ahí vamos a estar, no hay agua, no hay luz, pero vas a estar. Me dice, vas a construir tu casita, vas a vivir. Bueno, yo, mi esposo, vamos, le digo, porque no nos alcanza. Actualmente no pueden construir. La policía custodia que no ingresen materiales, ni que lleguen familias nuevas. Aunque eso es prácticamente imposible. Acá se le da lugar a todo el mundo. O sea, toda la persona que acá necesita, donde vivir, tiene un lugar acá. Porque por más que no tengamos luz y no tengamos agua, los mismos viven, los mismos van a la escuela, los mismos los bañamos. Hacemos todo lo que hace la gente normal, todo lo mismo. Nada más que no tenemos luz y agua. Es una lucha, la persona que vive acá es para lucharla, sin agua, sin luz. En primer lugar, que no son vecinos de Estación Juárez Selman, que vienen de otras localidades y hasta de países limítrofes. O sea, en este momento no tenemos gente que sea de nuestra ciudad. El baño es un baño comunitario, vive toda clase de gente. Y vivimos argentinos también. No es un baño donde se evitó solamente por peruanos. Eso es una total mentira lo que están diciendo. Que así, en ese lugar de indigno, muchas familias, digamos, tienen que ir al baño. Sin baños, sin agua, sin luz. Porque si nosotros tuviéramos plata y tuviéramos, no tuviéramos por qué pasar esta necesidad. Tuviéramos en un country o estuviéramos en un lugar mejor que esto. Yo soy peruano. Y no me niego porque vivo acá en la Argentina, pero desde el momento que las leyes internacionales, desde un momento que uno pisa el suelo argentino, desgraciadamente también tiene derechos. ¿Por qué? Porque uno no está gratis acá en la Argentina. Uno paga todos sus derechos para estar en este suelo. Y también tiene unos derechos. No igual como el que ha nacido en la Argentina, pero sí, también tenemos voz y voto. Peor que, vivo peor que cualquier cosa. Porque no tenemos nada. Nada y vivimos con los niños acá, sufriendo, ni a buscar el agua. Todos los días es un sacrificio para nosotros. En medio de tanta precariedad, conviven algunas pocas hechas parcialmente de material. Pero también hay otras deshabitadas. Solo madera y nylon. Tenemos el certificado que nos garantiza, por un decreto 358 de la Nación, que podemos tener la luz. Fuimos censados mediante el relevamiento nacional y, por lo tanto, también exigimos esto. A ver, a ver, a ver, a ver. A ver, a ver, a ver, la mayoría. La instalación de los nuevos habitantes generó reacciones en los antiguos vecinos de Barrio Parque Norte, en Juárez Elman. La aparición de tanta gente desconocida, gente que, en su gran mayoría, no es de la localidad, nos está complicando la existencia. Empezaron, sobre todo el tema, de inseguridad, porque son caras que no conocemos, porque empezaron robos, apareció un robo, apareció un arrebato. Y la verdad que no era la costumbre nuestra. Lo preocupante no es lo que pasa ahí adentro, sino lo que está pasando alrededor con los vecinos que han estado siempre viviendo en nuestra localidad, ¿no? Que están padeciendo todo este manoseo que está teniendo la justicia para con nosotros y con la inseguridad, con no saber qué va a pasar, con lo que le ha perdido valor su vivienda en el lugar. El juez Julio Guerrero Marín dictó el último desalojo, pero las fechas fueron rectificadas en forma sistemática por la justicia. Él frena los desalojos, pero, sin embargo, los prorroga y nosotros nos prorroga la agonía. No dice, ya le tenemos garantizado que van a tener su tierra. No, él prorroga por 15 días, por 20 días, y las familias tienen que seguir en esa agonía constante, psicológico, porque es un maltrato psicológico, de no saber a dónde ir a dormir ese día que los desalojen. Ya la verdad que hemos perdido la cuenta de cuántas veces se ha ordenado el desalojo. Entonces, en cada desalojo se le va dando respuesta. Y, bueno, pero es de no terminar, porque si se vuelven para atrás con los desalojos, damos respuesta a un tanto, una cantidad de gente, se van, vienen nuevos y se va renovando permanentemente. La usurpación ya cumplió cuatro años y cuatro meses. Es un conflicto que no se desactiva, y cada día que pasa, los habitantes del predio se enfrentan con los vecinos, se suma el municipio, y la incertidumbre se hace dueña del lugar. ¡Gracias!